Para Ana y Cati, Jesús, de Paprón a Monacero, señores, mi despedido, es inocente, no, es culpa que, en nombre de la vida, se confía en asistencia. ¡No! ¡Yo no fui! ¡Quien fue! ¡Cristofer! ¡Podrino! ¡Innovina! ¡Noche Azul! ¡Azul! ¡En el campo! ¡Azul! ¡La lucha paisanía de Perú! Es gente de las paredes, patrona de los recursos, nadie va a durar, su bienvenida, en la cárcel. Es solo que estoy, sin motivo, sin razón, condenada por un error. ¡Oh, oh, oh! ¡Que te meterá! Sin fin de hoy vivo la letra, y me hace a su andela Cuando estaca en esta casa, y mi vida cambiará Ay, mi madresita, ni nada, que el alma me espera Que no llores, madre mía, y ya pronto ya estaré Sin fin de hoy vivo la letra, y mi vida cambiará Ay, mi madresita, ni nada, que el alma me espera Que no llores, madre mía, y ya pronto ya estaré Saludos a Alejandra López, que dice, este es el liga primero de mayo Bienvenidos a ustedes, señores, hijos de Tragón Para José, Silvia, para Melis, Patricia, para Melis, Lucho, Pedro Para Melis, Juan, Cristina, y Ana, Saludos a Alemán, señorita Gracias Si te llores, chico de Tragón Si te llores, mi cabrón, que el alma me espera Y ya pronto ya estaré No hay nada, que el alma me espera Que mi vida cambiará Ay, mi madresita, ni nada, que el alma me espera Que no llores, madre mía, y ya pronto ya estaré Elisa, mi querido, mi amor Tienes caso me da Cuando salga de esta cárcel Mi vida me cambiará Ay, mi madre se caerá Y el alma me enterará Que me llores, madre mía Y a poco yo saldé Ay, mi madre se caerá Y si nadie cambiará Si tu quien despida Por la cárcel Elisa, mi querido, mi amor Tienes caso me llores, madre mía Y el alma me enterará Y el alma me enterará Porque te enseñaré A ver qué verano voy con María Si el tiempo vive ahora y de atrás volverá Cuando el sarca deja de ser, mi vida cambiará Ay, mi mar, existe la luna, si el arco meterá Ya no llores, madre mía, y a pronto yo saldré Si el tiempo vive ahora y de atrás volverá Cuando el sarca deja de ser, mi vida cambiará Ay, mi mar, existe la luna, si el arco meterá Ya no llores, madre mía, y a pronto yo saldré Ay, brillo, no llores, madre mía, mientras un día no te quedas Typeholder Eso Vamos Un saludo Las flores de法 Se vengan Revengal 뭐�KO Flor antenna La familia de Castorate, La Flores de Bayoua, Estamos en la cruz de la Marina, Manchay, Oye, Feliz Ayuta. Hola, Buenos días amigos, la plaza Pacherro. Saludos a los grandes amigos de los Perú, Manzanilla para Pacherro, Estadio Nomástico y Lucho. Ay Dios mío.